¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sanzo. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de encontrar el laboratorio secreto de Tony Stark en la casa del lago. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, para encontrar el laboratorio secreto de Tony Stark en la casa del lago, vamos a tener que venir a esta zona, Inglaterra Stark. Y vamos a tener que ir exactamente a esta casa que se encuentra aquí, a la derecha del lago. Una vez que venimos a esa casa, vamos a tener que encontrar el laboratorio secreto. El laboratorio secreto para entrar, vamos a tener que venir por esa entrada, este caminito, y donde está este arbusto, vamos a caminar a través de él y va a haber acá abajo una zona secreta. Si nosotros lo rompemos, vamos a ver que vamos a encontrar un laboratorio secreto de Tony Stark. En el cual vamos a poder encontrar loot y bastantes cosas muy interesantes. Como también vamos a encontrar uno de sus trajes. Ese sería el laboratorio secreto de Tony Stark. Y nada más tendremos que venir a esta zona para poder completar el desafío. Bueno amigos, en caso de que les haya gustado este video, lo pueden compartir con sus amigos. Pueden utilizar el código SASV3, eso sería de mucha ayuda. No olviden dejar sus likes. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.